Este martes se cumplió en La Habana, Cuba, el segundo día de diálogos entre el gobierno colombiano y el grupo terrorista de las FARC. Antes de la sesión bilateral de la que solo se conocieron algunas imágenes, el jefe de la comisión del gobierno reiteró a su propia delegación el llamado a la prudencia. La segunda jornada de la etapa de negociaciones entre el gobierno colombiano y la organización criminal de las FARC, que se cumple en La Habana, inició con una reunión de Humberto de la Calle, jefe de la comisión delegada por el presidente Juan Manuel Santos, con su equipo de trabajo. En el encuentro a primera hora antes de la sesión bilateral con los representantes de la agrupación terrorista, de la Calle instó a sus compañeros de delegación a evitar la que denominó algarabía durante el proceso y hacer un trabajo serio. El primer tema que discuten gobierno y FARC es el de desarrollo rural integral que contempla, entre otros asuntos, el acceso y uso de la tierra y el sistema de seguridad alimentaria. Estos aspectos, en opinión de expertos, serán fundamentales para superar el conflicto. Les decimos que vamos avanzando con buen ritmo, por buen camino y tratando que la participación del pueblo sea plena. La mesa de diálogo se cumple conforme a lo pactado entre las partes a puerta cerrada durante cinco horas diarias en el centro de convenciones de la capital cubana. Junto a los delegados de ambas comisiones están los representantes de Noruega y Cuba como garantes del proceso. Gracias. 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 Gracias.